... ...es un grupo de gente... ...que se une y pensando que se debería aprovechar... ...el mundo de la logística en el campo de Gibraltar... ...pues se decide hacer una inversión en ismologística... ...se dedica a dotar de todo tipo de recursos... ...materiales e incluso humanos... ...a las empresas que hacen el tránsito con el estrecho... ...hemos construido lo que denominamos la Plaza del Transporte... ...que es un centro neurálgico con la aportación... ...de diferentes actores de la logística... ...tanto carga completa... ...como concesionarios, lavado de vehículos... ...almacenes de agencias de transporte y operadores... ...los cálculos menos optimistas dan 150 puestos de trabajo directo... ...para el centro, para el centro en su funcionamiento al 100%... ...ya tenemos una parte acelerada del proyecto... ...y tenemos unas 20 personas trabajando de forma directa... ...la confianza de la entidad pública en la entidad privada... ...proviene de que ambos confíen en lo mismo... ...y la entidad privada confía cuando aporta su dinero y su trabajo... ...no se trata solamente de hacer un negocio de fondo cerrado... ...en el que todo termina en tu propia empresa... ...sino que tú de alguna manera estás contribuyendo al tejido... ...estamos prestando unos servicios indudables de nivel público... ...nosotros vamos a seguir creciendo todo lo que nos permita... ...nuestro esfuerzo y lo que nuestros clientes confíen". Si tienes un proyecto empresarial, cuenta con nosotros... ...entra en agenciaidea.es, infórmate y haz tu solicitud... ...Junta de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. ¡Gracias! 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 ... ...